Cada 10 de agosto los pobladores del distrito de Matara celebran la festividad en honor a San Lorenzo de Matara, patrón de esta población. San Lorenzo de Matara es el patrón del distrito de Matara, su fiesta principal el día central es el día 10 de agosto de todos los años. Se siente y se vive un fervor religioso tremendo acá en el pueblo de Matara en honor al patrón San Lorenzo. Durante la festividad esta pintoresca localidad se llena de visitantes quienes disfrutan de juegos artificiales en las noches de víspera, torneos deportivos, concursos de danzas folclóricas, ferias gastronómicas, verbenas populares y las ya conocidas tardes taurinas. Invitar a todo el pueblo de Cajamarca, a todos los pueblos aledaños al distrito de Matara que acá en Matara se está celebrando su fiesta en honor al patrón San Lorenzo. Matara los espera con los brazos abiertos, la dulce tierra del alfajor. Para este año se realizarán tres tardes taurinas los días 12, 13 y 14 de agosto. Lo que nos queda son solamente las corridas de toros que es a partir del día de mañana, viernes 12, sábado 13 y domingo 14. ¿El cartel qué viene? Bueno, viene Emilio de Acerna, Juan Carlos Cubas, el cajamarquino Emilio Barrantes, de ganaderías prestigiosas, del Olivar, de Vista Alegre, entre otras. Hay mucha expectativa por las tardes taurinas en esta fecha taurina que es Matara.